Amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en nuestra cita con la lectura de la obra escrita de Miguel Oscar Menaza y retomamos nuestras lecturas de este maravilloso libro Las dos mil y una noches, poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto Seguimos con su lectura y esperemos que nos acompañen ¿Comenzamos? Seguimos Hoy, comenzamos hoy y seguimos, porque los otros vídeos están subidos en el canal de Youtube Seguimos con la noche 547 Saludos, saludos, gracias por estar y por compartir Si somos más, podemos ser mejores Noche 547 Querida, cuando te veo, cuando tus ojos me anuncian la violencia de un orgasmo a secas Un orgasmo ahí mismo Tu boca se aprieta contra mi corazón y no necesita para ello que me toques o que pongas mi carne en lo más profundo de tu ser Cuando tu locura me pide más, es cuando puedo menos Suelo tener, cuando el arco iris de tu mirada enciende en ti una pasión desconocida Aún, para tu propia locura, aquel amor Noche 548 Encuentro feroz, el de la locura en los sistemas capitalistas Donde el loco, más que amor y comprensión, necesita un poco de dinero porque nadie se quiere hacer cargo del tratamiento Noche 549 Cuando los arcaicos, leves, amorosos brazos de mi madre se hunden en mí Mi amante de turno muere, desesperada en el silencio que se produce Noche 550 Los resultados Los resultados son óptimos Lo que no es óptimo es mi estado de ánimo Para poder evaluar positivamente los resultados positivos Noche 551 Ayudarme a mí mismo a ver un mundo infinitamente distinto Un mundo donde la poesía sea el vericueto más importante de la vida Noche 552 Hoy acabo de entender que todo lo que no me es otorgado Ha sido rechazado previamente por mí Repito Hoy acabo de entender que todo lo que no me es otorgado Ha sido rechazado previamente por mí mismo Deberé tener más cuidado con ciertos perfiles infantiles en mi manera de ser Que tienden a una negatividad referida seguramente a la permanente seducción de mi madre Cuando era niño No, no Era en realidad No me toques madre Que perdemos la guerra Noche 553 Querida hermana Un hombre que no sabe claramente dónde ir Termina yendo a cualquier lado Y hasta hoy nunca se me había ocurrido pensar Que un hombre tenía necesidad de saber Hacia dónde se dirigían sus pasos Más bien Siempre pensé que mejor Era no saber La vida Quiero decir mi vida actual Ciertos sucesos acontecidos en mi propio corazón Me van mostrando que un hombre Y a mí me gustaría hacerlo Piensa antes de hablar Y conoce antes de vivir Es decir, los hombres en general Viven exactamente al revés De como yo viví hasta aquí En mí hay algo que desvió todos los sentidos Noche esta, la de hoy Donde después de mucho tiempo he decidido Por lo menos después de las cuatro de la mañana Dedicarla a la escritura Antes que nada me dije una carta a mi hermana Después de comenzar me di cuenta Que eran tantas las cosas que tenía que contarte Que no sabía cómo seguir En el verdadero sentido de la palabra Hasta aquí yo vivía los saltos Un día para aquí Un día para allá A veces los olores me llevaban de un lado para otro En invierno El olor a carne Era irresistible Un asado El amor a escondidas del mundo Era mi único consuelo Y yo iba tras ellos Como otros hombres Van detrás de su propia muerte En esa época No era que no quería morir Morir para mí era en ese momento Imposible Después la vida se puso dura Opaca El sol salía solo a veces El amor era posible solo a veces Con tanto error Con tanta falta de humanidad Me fui acostumbrando a la idea Que algún día Todo terminará para mí Y ahí fue donde me puse triste Por primera vez Hace de eso De esto Dos o tres meses Y bueno Lo que pasó Fue muy simple Me di cuenta Que habían pasado Casi cuarenta y tres años Y me quise morir Y también se me ocurrieron Otras cosas Escribir un libro Tener una casa Ir al mar Comprarme un coche Y qué sé yo Cuántas cosas más Noche Quinientos cincuenta y cuatro Veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres Querida hermana Cuando te llegué Te llegué el libro Cuando te llegué el libro Verás que tendría que haber sido Todo esperanza y alegría Ya he recibido tres o cuatro críticas personales Más que críticas Elogiosas palabras Acerca de una libertad en la escritura Casi inconcebible para estos días que corren Y después La vida Me lo hizo pagar Noche Quinientos Cincuenta y cinco Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo Noche Quinientos cincuenta y seis Querida mamá Esta vez sentí no haberte escrito durante mucho tiempo Aunque sé que no fue mucho tiempo el que pasó desde mi última carta Sino que pasaron muchas cosas Y todas tuvieron que ver con mi trabajo Quiero decir Con mi esfuerzo Por eso siento que hace mucho que no te escribo Soy un hombre grande Es decir Un hombre decepcionado A medias De casi todo Las pocas esperanzas que me quedan ya No se refieren a mí Sino a mis hijos O a algunos seres queridos Que me rodean Me imagino esa manera de sentir Es una manera adulta de vivir la vida Yo me siento muy extraño En mis nuevos papeles A mí me hubiese gustado seguir siendo tu querubín, tu nene Pero la vida me ha transformado casi en un mito La diferencia entre lo que me hubiese gustado ser Y lo que soy Es tan grande Que no puedo precisar si peor o mejor Sino simplemente muy diferente Noche 557 Las dificultades extremas que siento Que detienen mi creación Están ligadas en parte a cierta humanidad Que rodea todavía mi carácter Soy un hombre altamente capacitado Para pensar el universo Pero todavía No doy el sujeto psíquico suficiente Para poderlo Noche 558 Las últimas decisiones Me ponen a la altura de los hombres de negocios Quiero decir Nada de lo que sienta inmóvil en mí Pasará más allá de las tristes magnolias Esparcidas Sin sentido Sobre tu lecho de muerte Amor Amor Siempre estuviste muerta Pena de mí que te amaba Materia viviente encadenada Sin darme cuenta Que estabas abusanada De tanta muerte De tanta pudrición Buscar entre los papeles Tu muerte Y todo lo que murió en mis canciones Moría en tu cuerpo condenada Sin antes decir nada Ya estabas encadenada por todo Hasta por tu sexo Noche 559 En el grupo 0 Cumplir 45 años Es algo de capital importancia Para todos nosotros Cumplir 45 años Es una edad límite Para el sujeto infantil A los 45 años El niño abandona el hogar Y comienza su primera escolaridad En el camino de transformarse A los 90 años En un joven 0 Un hombre A los 45 años En el grupo 0 Ya puede decir Que ser joven Es inevitable Tanto va el cántaro A la fuente Que al final No se rompe Noche 560 Un buen poema Puede estropear un gran negocio Pero también es cierto Que un gran negocio Puede producir un gran poema Y un gran poema Producido por un gran negocio Puede estropear A su vez Un gran negocio Las revoluciones Se generan precisamente En esa trama Donde la poesía Denuncia Con su presencia Que algo Debe ser denunciado Noche 561 Noche 561 Un hombre Libre Sano y fuerte También puede construirse Finalizar Romper Para empezar Para construir Noche 562 Un hundimiento total De la personalidad Si no mata Hace inteligente Si aquí estoy Puedo decir Que conozco el fondo De toda inteligencia De toda muerte Tocó con mis palabras Todos los registros Posibles para el hombre Y debo decirlo Dios Y el Estado Estuvieron siempre En contra De mis descubrimientos No tengo nada Que reprocharle a nadie Y eso Me hace grande Elaboré a Dios Como inconsciente Y sigo luchando Contra todo Estado No fui nunca De nadie Y eso también Hace a mi grandeza Conocí el deseo Y desde entonces Soy un ser Que vive Permanentemente Fuera de sus circunstancias He dejado De temer a la muerte Por fin Ha comenzado La vida Para mí Y si pude eso Ya he podido Mucho Para mí Ahora Dejo mis palabras En libertad Para que puedan Con el mundo Noche 563 Yo Que he cabalgado Feroces yeguas Enloquecidas Por praderas infinitas Ahora Tengo que dedicarme A cuidar Pequeñas ovejas Descarriadas ¡Qué barbaridad! Noche 564 No insiste el hombre No llama a la puerta Es la vida en general Que insiste En lo que dice decir En lo que me hacen Las palabras Cuando se conjugan Con las palabras De algún otro Perdono Lo perdono todo Vuelvo a vivir Cosecho Y mientras cosecho Siembras anteriores Pienso lo que habrá de ser Mi última siembra Anular el pensamiento mágico Para tomar decisiones Las alivia Todas muchísimo Si siembro durante 10 años Y luego espero 10 años Para que todo crezca Ya son 20 años Ya tengo 65 años No sé si ahí tendré ganas De volver a plantar algo O ya preferiré vivir De lo plantado Hasta ese momento En verdad No lo sé Noche 565 Oh Noche embrujada De camellias sangrientas Nadie sabrá de ti Nadie sabrá de ti Sino esta melodía Pobre paloma Que ya no sabe volar A las entumecidas Por el tiempo Y tus ojos Cegados Por la falta de amor Paloma Pequeña paloma De la paz Tu funeral será espléndido Te cubriremos Todo el rostro De flores Para que nadie vea En tu rostro El rostro De la guerra Noche 566 Enarbolando viejas virtudes Me acerco a ti Diosa del sentido oculto Diosa oculta del sentido oculto Vengo a ti Señora Por nada Solo Para verte Noche 567 Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podemos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar más alto Yo sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Y sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos Levemente En el abismo Llenar todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Noche 568 Abrir un nuevo cuaderno Es como abrir Un alma Desconocida Y variable Todo en la medida De su propia Relatividad Está ocurriendo Según planes Estoy empezando A comprender La sin razón Del sistema económico Financiero español Y no me da Ninguna alegría Comprobar Que también Ahí Los españoles Se han equivocado Mire doctor No quiero exagerar Pero entre tanta inmundicia Claro está Mi belleza En infinita Estoy evidentemente Atrapado En una polea Sin fin Si no me muevo Rápido Si no escribo Un poema rápido Seré un talento Computado Es decir Un talento Común Toda mi generación Está alcanzando La fama En ese proceso Alguien Se volverá idiota Noche 569 Mire doctor Me dijo hoy Cuando llegó Casi sin saludarme Previamente Hay cosas Que no se dejan Analizar Hoy mismo Comienzo a tomar Vitamina B1 B6 Y B12 Contra la aparición Esporádica De un herpes Genital Que me aparece Cada vez Que una mujer Me quiere Solo para sí Entonces Yo me dije Falta de virilidad Falta de vitaminas Yo sostuve En silencio Todo lo que me fue posible Y después le dije Que a partir De la semana Entrante Comenzaríamos Con su tercera Hora por semana La verdad No esperaba Sorprenderlo Con lo que a mí Entender Era algo Cristalino Pero lo sorprendí ¿De dónde sacó eso Doctor? No le dije nada Preferí esperar Que él mismo Intentara una asociación Tal vez Dijo Después de un largo Silencio ¿Usted tenga Alguna razón En el sentido Que venir a decirle Al psicoanalista Que uno Para ser más viril Necesite Tres vitaminas? En lugar de tres sesiones Podría ser una agresión Pero lo que no entiendo Es por qué Yo tendría Que agredirlo No sé No sé Tal vez Por las vacaciones Tal vez Mire Le dije yo Si le sigue echando Tanta agua Al vino Al final No va a saber Nunca Qué gusto Tiene el vino Continuamos La próxima Noche 570 No ordenar No ordenar Es también No darse cuenta Que se ha producido Acumulación Y ahora Nos quedan Muchos caminos O hacemos circular Lo acumulado O lo acumulado Se pudre Noche 571 Noche 571 El otro fin de semana Comentamos entre amigos Que Arganda del Rey Es la experiencia Donde el Grupo Cero Tratará de alterar El tiempo capitalista Del amor Y la producción artística Trabajo Amor Y arte Para todo el mundo Están todos locos Noche 572 Comienzo hoy mismo Y terminaré Cuando sea absolutamente necesario No me guía Como otras veces De mostrar Nada en particular Ni siquiera Que soy uno De los mejores Escritores En castellano Ni que mi particular Manera de hacer El amor Con las mujeres Ponga en evidencia Todas las carencias Del amor Me guía Puedo decir Una responsabilidad social Un deseo futuro De plenitud Actualmente Curso estudios En la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Me gustaría ser cantor Me gustan las rosas Y en el juego Encuentro cierta paz Durar Jugando Es todo el entusiasmo Ya sé que esta vez Comienzo con nada interesante Pero es mejor así Os iré llevando De la mano Por tonterías Y sin que nadie Se dé cuenta de nada Caeremos todos juntos En el horror Noche 573 Dejé de escribir Para ir a jugar al bingo Y aceptar el bingo De doscientas pesetas Pero hoy no fue Me quedé silbando Dos números En la bola 53 No fue Pero como casi fue Volveré mañana Nada de ser En el juego Todos tenemos Esa leve esperanza De que todo quede Como está No vaya a ser Otra cosa Que la buena fortuna Irrumpa en nuestra vida Como un cataclismo O quien sabe Algo peor Una rodaja De morcilla De arroz Un chorizo casero Dos sorbos De coca cola Y ya estoy De nuevo Con ustedes Mi vida Tiene la rectitud De los grandes Acontecimientos Es decir Todo ocurre Cuando nadie Lo espera Ese es Todo el misterio Que quiero contar Noche 574 El lunes Llego a mi laboratorio De almas Y de palabras Temprano a la mañana Bebo un café Cojo el cuaderno De 200 páginas Para las anotaciones Íntimas Durante el trabajo Y me siento Tranquilamente En el inodoro Hago como que cago O cago Según los días Pero siempre escribo Entre media página Y una página Ahí sentado Como cagando O a punto de cagar Noche 575 Cuando sonó El primer timbre Me sorprendió Teniendo una fantasía sexual Donde una mujer Me chupaba la pija Mientras yo agonizaba El detalle Era que la mujer Estaba sentada En mi sillón Y yo estaba parado En medio de su alma Era muy complicada De diagnosticar la escena No se sabía bien Si ella me chupaba la pija O yo le chupaba las tetas Aprende el timbre Del portero eléctrico Y esperé Cuando me saludó Noté que ella Se había dado cuenta De algo Por lo menos Así lo hizo notar En su manera De besarme Y de mirarme Cuando entró En la consulta Como si mi fantasía Fuera vivida por ella Como realidad objetiva Yo vengo aquí Y alimentar mi odio Sus ojos Me la recuerdan Le contesté Que mis ojos Eran de primera mano Que no entendía Cómo podían recordarle a nadie Si antes de hoy Mis ojos No existían Ella Argulló que el color También es significante A lo cual Porque yo también Soy pintor No dije nada Pero pensé Que estábamos hablando De otra cosa Después siguió criticando El tono demasiado oscuro De mi piel A lo cual Yo respondí Mejor negro Que blanco Después vino Un silencio Entrecortado Por el sonido De una vieja música Juvenil Queriendo hacer Que las cosas Permanezcan ocultas Aún para quienes Las viven El tiempo siempre Me sorprende Haciendo algo Diciendo algo Así Que veinte minutos Pasados del contrato Le dije Continuamos la próxima Y a ella Le pareció poco tiempo Cuando se fue Me sentí grande Feo Estúpido Ella una vez más Había conseguido No darse cuenta Que se trataba De mi trabajo Pero de su vida Noche 576 El segundo encuentro Fue aún más dramático Que el primero La no Llegó Y me dijo Después de darme Dos besos maldados Uno a cada costado De la boca Que ella ya no estaba Preocupada Del cáncer Que estábamos curando Sino que estaba Muy preocupada Por el cáncer Que le iba a venir Es decir Ella no estaba Preocupada Por el cáncer Que yo le estaba curando Sino por aquel otro cáncer Que ella me dedicaría Si yo conseguía curarla Le dije Que al fin y al cabo Yo no había hecho Tanto por ella Como para que ella Me pagara una fortuna Por su tratamiento No puedo pensar En otra cosa Que en ese nuevo dolor Que no es ningún nuevo dolor Porque lo tuvo mi abuelo Es un dolor en la espalda El lado derecho Como una apuñalada Como algo de traición Como algo de traición Hay en ese dolor La lástima y el abandono Soy el hombre moderno Por excelencia Noche 578 Espero poder ser lo mínimo en todo Eso quiero poder Un poco de cada cosa que me toque ser Es decir Nada en especial Una normalidad exasperante Todo lo que puede ambicionar un hombre Poseo Y sin embargo No dejo de buscar Como los antiguos La piedra filosofal Algo Que nos haga bien a todos Noche 579 No encuentro pormenores Ni sentidos Ni ostras embelesadas Por la boca abierta De una reina Entreangelical y diabólica A punto de desembarazar Al mundo del misterio De la velocidad Voracidad Y el escarnio Soy una mujer Con todas las letras Siempre he sido feliz Se hundirán Nos hundiremos todos En un fango sin fin En una idolatría del sexo Y la miseria Que siempre alternan Con los grandes sucesos Del amor Noche 580 Fui feliz Fui feliz Eso es lo que tengo que decir Alguna vez La humanidad tiene que saberlo Fui feliz El hombre más feliz En el universo Comprendí la soledad Y pensé Que era cosa pequeña Mi soledad Comparada con cualquier otra soledad La de los siglos Por ejemplo La soledad De las estrellas Derivo sin poder Retener las palabras Al borde de un sentido Siento que no estoy Haciendo exactamente Bien las cosas Ya que no sé Si con tanto ruido Podré sentir el ruido De algún llanto Tengo que poder Sobreponerme al desorden Siempre burgués Es decir El desorden La desidia Es siempre Contrarrevolucionaria Se diga lo que se diga Y se trate De la revolución Que se trate Es la hora Es la hora Es la hora Bueno amigos Seguimos el próximo jueves A las 11 de la noche Horario español En directo En vivo y en directo Desde Facebook Y luego compartiremos En Youtube En Spotify Y en Instagram Estamos leyendo Las dos mil y una noche Es un maravilloso libro De Miguel Oscar Seguimos disfrutando De esta obra Poética Psicoanalítica De esta obra Escrita Que también Hace a la humanidad Así que Gracias por molestar Compartir estos ratitos Y compartir En vuestras redes sociales Para que más personas Disfruten De estas lecturas Y se acerquen A la poesía Y el psicoanálisis Muy bien Gracias Elena Seguimos Adiós Hasta luego Un abrazo Un saludo Chao Chao Chao